¡Sobre todas partes del mismo y nada con el... ...como de todas las patatas que vamos a poder... ...y a mi espíritu, yo soy muy bendito... ...que todos los que vieron, sin herida, todos que van a estar en el el fondo de la vida... ...como de solos del tiempo, con la patatas que aquí va a ser aquí... ...y a todos los monstruos que permiten que se han국ado en el gato... ...y a todos los monstruos que permiten que se han vivido como... ...y a todos los monstruos, acá arriba 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 arriba... ...y a todos los monstruos, acá arriba 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 arriba... la vida porque desde el Espíritu de Dios hay libertad Cierra tus ojos, el Espíritu de Dios lo abriendo cuando vive en esta noche ojo, lléveme, lléveme, lléveme lléveme, lléveme, lléveme ahora Dios, ahora Dios ahora Dios, ahora Dios tengo que hacer concierto para hacer toda hora de tiempo y pide la vacuna frente al tiempo con la cuchería, con la chistería con el Espíritu del mundo que las paturas y miren que las cosas ahora los dos delisten ahora Dios, ahora Dios no, 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 no y pide la vacuna frente al tiempo ojo, y pide la vacuna y pide la vacuna frente al tiempo y pide la vacuna frente al tiempo y pide la vacuna frente alENTAND ahora Dios ahora sí vamos a tener un futuro vamos a tener un futuro ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!